¿Se puede prevenir el cáncer? Sí, según la Organización Mundial de la Salud, entre el 30 y el 50% de todos los tipos de cáncer se podrían prevenir adoptando unos hábitos de vida más saludables. ¿Cuáles son estos hábitos de vida? No fumar, eliminar el alcohol, minimizar al máximo posible la exposición a tóxicos ambientales, una dieta saludable, hacer ejercicio físico a diario y hacer una correcta gestión del estrés. A continuación voy a pasar a explicarte cuáles son los factores de riesgo más comunes en los cánceres más habituales en España. El primer tipo de cáncer diagnosticado en nuestro país es el cáncer colorectal, el de colon y recto. Una dieta rica en carne roja, carne procesada, grasas animales, el sobrepeso, el alcohol, no hacer ejercicio físico incrementa el riesgo de sufrir un cáncer de colon. Pero además hay que tener en cuenta que según la Sociedad Catalana de Oncología el riesgo de sufrir un cáncer de colon de forma hereditaria es sólo de un 10%. Entonces el 90% restante viene de los hábitos de vida poco saludables. Hacer ejercicio físico a diario, llevar una dieta rica en fibra como cereales del grano entero y evitar el alcohol y el tabaco nos ayudarán a disminuir nuestras probabilidades de sufrir un cáncer de colon. El segundo tipo de cáncer más diagnosticado en España y el primero en mujeres es el cáncer de mama. ¿Qué pasa con el cáncer de mama? Pues también un poco como con el cáncer de colon, que sólo el 10% de los casos son hereditarios, el otro 90% viene de hábitos de vida. El alcohol incrementa mucho tu riesgo de sufrir un cáncer de mama, con lo cual si quieres prevenir esta enfermedad te recomiendo que lo ilumines de tu alimentación. La obesidad y el sobrepeso también incrementan tus probabilidades de sufrir un cáncer de mama. De hecho, las mujeres con obesidad tienen hasta 12 veces más probabilidades de sufrir un cáncer de mama. Pasemos al cáncer de próstata. En cáncer de próstata nos encontramos un poco también lo mismo, que los hábitos de vida son determinantes para prevenirlo. Una dieta rica en carnes procesadas y en grasas animales, según la Asociación Española contra el Cáncer, incrementa el riesgo de sufrir un cáncer de próstata. El alcohol y el tabaco también incrementan tu riesgo de sufrir cáncer de próstata. En definitiva, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que la gran mayoría de los tipos de cáncer se podían prevenir siguiendo unos hábitos de vida saludables. Si quieres evitar el cáncer, adopta estos hábitos desde hoy mismo en tu vida. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.